Este dos mil veinticuatro posiblemente marcará el regreso del periodista veterano Manlio Fabio Beltrones a la escena política del país. La gente ya está muy cansada de que le sigan dando a tole con el dedo. Lo que queremos es buscar soluciones de a de veras. Ya nos veremos entonces en el inicio de campaña. Quiere volver a ocupar un puesto en el Senado de la República después de doce años de ausencia. Va en la primera fórmula del PRI por Sonora. Además de su largo historial político, Beltrones tiene una lista de señalamientos que no ha podido borrar en muchos años. Manlio Fabio fue gobernador de Sonora de mil novecientos noventa y uno a mil novecientos noventa y siete. En ese periodo protagonizó dos grandes escándalos. El primero, Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI, aseguró que Beltrones lo había torturado junto con otros funcionarios el día en que lo detuvieron en Tijuana, Baja California. En una entrevista reciente, Beltrones negó la acusación. Ganas no me faltaron, pero no lo hice. Y eso lo sabe él y lo saben todos. Lo que no hubiese querido hacer yo con él, yo creo que todo México. El día del magnicidio, Beltrones viajó a Tijuana presuntamente por órdenes del entonces presidente, el periodista Carlos Salinas de Gortari. Lo habría enviado a dialogar con Aburto. Casi 30 años después, la fiscalía de la república determinó que no existió tortura contra el asesino. En 1997, una publicación del diario estadounidense de New York Times vinculó a Beltrones con el crimen organizado. Según el reportaje, el periodista protegió al narcotraficante Amado Carrillo, el señor de los cielos, líder del extinto cártel de Juárez. Incluso un documento de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, apuntaba a que el periodista también dio protección a otros capos, entre ellos Joaquín el Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma. Hace tres años, en 2021, el diario español El País destapó que Silvana Beltrones, la hija de Manlio Fabio, depositó más de 10 millones de dólares a la banca privada de Andorra. Esto ocurrió entre 2009 y 2010, cuando Manlio Fabio era coordinador de la bancada del PRI en el Senado. El también exdirigente nacional del PRI lo negó, aunque según el país, en julio de 2023, el gobierno de Andorra reabrió el caso por lavado de dinero. Al parecer, las acusaciones no mermaron la influencia política que Beltrones ha mantenido durante décadas. A inicios de febrero, protagonizó un pleito en redes sociales con el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Esto luego de que el último hiciera bromas sobre sus aspiraciones al Senado desde un palco del estadio universitario en Nuevo León, visiblemente tomado. Saludos a Beltrones. ¡Ay, papá, te la vas a... ¡A Sonora! ¡A Sonora! A sus 71 años, Manlio Fabio es un político vigente. Asegura que quiere ser una fiel representación de Sonora desde la Cámara Alta. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2024 en Latinos. ¡Gracias por ver el video!